Este influencer come animales vivos Esta youtuber surcoreana llamada So Jung En su canal de youtube crea contenido a través Del cual muestra como tortura y come animales vivos Por una parte esta mujer de 30 años en su canal de youtube Tiene casi 10 millones de suscriptores Y por otra parte existen aquellos que exigen que esta cuenta Sea sancionada y cancelada Yo decidí investigar todos los detalles Y ya tengo toda la información para contártela Así que quédate hasta el final de este video Hola hola que tal amigos mi nombre es Orlando Domínguez Y bienvenidos a mi canal Bueno mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video Les recuerdo que el día de ayer 1 de enero le subí el primer video del año Así que ya pueden ir a verlo Cuando estaba realizando ese video que subí ayer Me di cuenta que entre los perfiles Más bizarros y perturbadores Estaba el perfil de esta chica Y dije Orlando vamos a hacer un video solamente para ella Así que aquí estoy para contarles Acerca de esta mujer que come animales vivos Pero antes de comenzar vamos a enviar Los respectivos saluditos Y las personas seleccionadas para estos saluditos son Rose Corovia, Patricia Ramírez, Meliodas Antonia, Guadalupe Torres Y para mi gran amiga Gacha Panda Un saludito gracias por estar aquí Y gracias por todo su apoyo Y recuerda que si quieres ser saludada en un próximo video Lo primero que tienes que hacer es suscribirte a este canal Y después comentar en muchísimas ocasiones Para que así puedas llamar mi atención Y quizás puedas ser saludada o saludado en un próximo video Sin más nada que decir Les invito a que se pongan cómodos A que busquen algo de tomar Algo de comer Porque ahora Si le damos inicio a este nuevo video La influencer que come animales vivos Su nombre es Seo Jo Una mujer de 30 años, surcoreana Esta youtuber acumula en su canal de Youtube 9 millones de suscriptores Los cuales fueron obtenidos a través de este contenido En tan solo dos años Por una parte Esta mujer cuenta con una comunidad Que ama su contenido Ya que sus inicios en esta plataforma Eran crear contenidos Moodbank o ASMR Contenido que en los últimos dos años Han sido muy consumidos de forma separada Sin embargo Ella decidió unir estos dos contenidos Y crear su canal de Youtube Pero existe un gran número de personas Que no están de acuerdo con este contenido Y que exigen que esta cuenta sea cerrada Porque si Ella inició haciendo estos dos contenidos Los mezcló Pero Luego se fue a un extremo mayor Ya que ella decidió utilizar animales vivos Y comérselos en frente de la cámara Ok, contaré de que se trata el contenido Moodbank De este contenido que ella inició haciendo Este contenido básicamente es grabarse Comiendo grandes cantidades de comida Eso sí, los creadores Lo hacen de una forma tranquila Y sin prisa alguna De hecho, algunos se toman el tiempo Para hablar con su audiencia O también hay casos de personas Que se quedan calladas Para hacer énfasis en los alimentos El término Moodbank Es una abreviación Ya que está compuesta por la palabra Para comer y grabar Este contenido inició con creadores surcoreanos Luego estadounidenses Y luego esto se esparció por todo el mundo Incluso existen creadores Que han terminado muy mal Unos casi pierden la vida Y otros tienen un sobrepeso exagerado Sin embargo, ellos no dejan de crear Este contenido Ya que suele hacerse muy viral Ahora hablemos del otro contenido Que ella mezcló con el Moodbank O sea, el ASMR Este contenido es básicamente Una respuesta sensorial La idea es crear contenido emitiendo sonido Y que el consumidor pueda tener Una experiencia donde pueda sentirse Tranquilo, feliz y con sueño Todavía no se sabe Cómo funciona el ASMR en el cerebro Pero las personas Que son sensibles A estas imágenes y sonidos Reconocen que estos videos Los ayudan a conciliar el sueño Además de que reduce la ansiedad E incluso ayuda a otros Con problemas y síntomas personales En el caso de Sojong Ella decidió mezclar Estos dos contenidos Y terminó creando Un canal de Moodbank ASMR Y esto le trajo miles y miles de seguidores Pero luego que involucró Estos animales vivos Esto le trajo muchos problemas Yo personalmente pienso Que esto no está bien Me parece que esto Es algo muy perturbador Muy turbio Porque de alguna u otra manera Estos son seres vivos Que están siendo torturados Sin embargo Esto causa algún tipo de morbo En la gente Ya que ella tiene millones de seguidores Esto quiere decir Que también existe una gran parte Que está fascinada con su contenido O sea que aquel contenido Que relajaba Y que te provocaba comer Ahora se convirtió En algo turbio Y perturbador Ya que es imposible Relajarse Al ver a esta mujer Comiendo animales vivos Lo que sucede Es que mayormente Ella consume animales marinos Por lo tanto Al sacarlos del agua Y grabar su experiencia Está torturando poco a poco A este animal El cual termina muriendo Y de alguna u otra manera No se siente cómodo ver esto De hecho se puede ver Que mientras ellos agonizan Ella les va tirando sal Y no solo eso Sino que en algunos videos Mientras ellos están vivos Los va cortando con un cuchillo Esto es algo muy raro Y aunque parezca loco Esta es la razón De su éxito Ya que las personas Somos morbosas Y muy curiosas Y yo pienso que si ella No hiciera este contenido Ella no tuviera el éxito Que tiene Sin embargo Yo no lo justifico Aquí es donde yo me pongo A pensar que reglas Tiene esta plataforma Porque yo como creador De contenido He evitado Aún no decir Palabras fuertes Colocar imágenes fuertes De hecho en este video Voy a tratar De no colocar tantas Imágenes tan fuertes Para que este video No pueda ser limitado Pero mi pregunta Es por qué dejan Que este contenido Este en esta plataforma Cuando es algo Que realmente no está bien La verdad Esto no lo voy a entender Su cuenta Así como tiene muchos likes También cuenta Con muchos dislikes Y también muchos de ellos Tienen una restricción De edad puesta Por el propio YouTube Y les cuento Y les confieso Que para mi Me costó mucho Hacer este video Porque la verdad Yo soy una persona Muy asquerosa Y ver esta persona Comiéndose estos animales No era nada agradable Ni para mi Ni para mis oídos Pero hasta aquí Les hablo del caso De Soujon La influencer Que come animales vivos Bueno mi gente Yo espero que este video Les haya gustado No creo que les haya gustado Como que tan agradable Pero que les haya gustado Esta información Si fue así Dale like Suscríbete A este canal Comparte Este video Con todos tus amigos Demuéstrame Que realmente Este video Te gustó Si tienes alguna idea De otro video Que quieres ver Aquí en mi canal De YouTube Déjalo en los comentarios Que yo voy a estar Muy pendiente Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Estoy activo en todo He iniciado en Facebook También estoy en Instagram En Quay Y en TikTok Como Orlando Domínguez Sin más nada que decir Nos vemos En otro video Chao chao